Música 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 ¡No! 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 ¡Uno, otro! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, baby! ¡¿Que no? Hay otro, no se arrastró en el 2, wey ah Wish me luck boys I'm a god. I'm a god. That's just it guys. I'm a fucking god You I Hear a car outside if they drive in as well. Oh shit Are you ready? That sounds like it's right but Start bringing it up a little bit Oh my god they're walking in Wow What? I'm fucking told you I fucking told you Dude cute I fucking told you dude Okay, you should come to me No, should they have killed me? ¡No! ¡Oh, eso fue todo el campo de la gente! ¡Sí, sí! ¿Y pensaba que iba a la gente antes de derrida? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Artenham! WHAT THE FUCK Its okay if you go underwater you cant get shot I know they are dude We only got a little bit more time Yeah but once you go up there you just gonna get bombs smacked ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no!